El tema de la protesta es la vuelta de las carreras, ya sea en los hipódromos oficiales como también en los hipódromos del interior. Nosotros en este caso estamos representando a la provincia de La Pampa y que la máquina de turf arranque ya sea de La Pampa, de Córdoba, de Buenos Aires, de la provincia que sea, pero que arranque. Comentanos, ¿cuánta gente trabaja directa e indirectamente del turf acá en nuestra provincia? En nuestra provincia más o menos alrededor de 5.000 personas, entre la gente que cría, los guerreros, los variadores, los yokeis, los cuidadores, los propietarios de caballos, esto es una industria que se mueve pura y exclusivamente por las carreras, no solamente por el interés del dinero, sino también porque esto es una pasión y volver con el caballo de variar todos los días al bó, es triste porque ellos también se preparan, son atletas y se preparan para una competencia. O sea que nosotros lo que más queremos es que vuelvan las carreras. Nosotros vivimos de la comisión del juego, digamos de lo que se juega en los hipódromos oficiales y con eso tenemos que llegar a acrecentar todos los sueldos. Bueno, lo que está ocurriendo es que el gobierno, gracias a Dios, nos está reconociendo el 50% de los empleados. Hasta ahora ya llevamos dos meses cubiertos y hemos hecho unos contratos con los empleados que, digamos, gracias a que están de acuerdo, el club le está pagando el 25% del sueldo. Así que bueno, la situación es complicada porque a lo que no tenemos actividad de turf, cada día se complica más. Los costos fijos son muy grandes y bueno, no podemos acrecentar todo lo que realmente genera la actividad. O sea, ellos en la práctica tendrían una reducción del 25% del salario que venían percibiendo. Los empleados del club, acá no son empleados, son cuidadores que son independientes. Los empleados, sí, están cobrando el 75% del sueldo, los empleados que manejan las agencias de apuestas. ¿Ustedes están trabajando con algún protocolo como para presentarle a las autoridades para poder solicitar la vuelta a la actividad? Estamos tratando de armar algo que va a ocurrir ya esta semana, la semana entrante, porque debido a que el club tiene una extensión muy grande, son 18 hectáreas, y ver cómo podemos llegar a arrancar paulatinamente como para poder generar, aunque sea un par de carreras, como para ir arrancando con la actividad de a poco.